¡Hey! ¿Qué onda aquí mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal, ya bailar chingao ¡Ay! Héctor Leal, 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 Héctor Leal ¡Se arriba del norte chingao! En estos momentos sacaremos todo el estrés y la mala vibra de nuestras vidas Así que inhala, exhala, bien Ahora todos mandamos a chingar a su madre a la América y listo Ahora sí, ¿de qué hay que hablar hoy o qué? Estúpidos bancos y sus llamadas ¿Por qué? Porque ya, es tiempo de decir, ya basta No más llamadas cagantes Es que ¿cuál es el afán de los bancos de quererte meter servicios? Por los oídos, por los dientes, hasta por la cola, compadre Este video es basado en hechos reales que me pasaron hace días Y no voy a decir el nombre del banco para no quemarlos Pero neta, Banamex, neta Al chique de Little Ya dile a tu gente que no, mamen Oye, cabrón, es que no la ponen gorda No, la ponen así, mira Choncha Choncha, así, bien fat Se supone que existe una ley de protección de datos personales La cual dice que tus datos personales están protegidos Por eso es la ley de protección de datos personales Si no, pues se llamaría ley de datos de terceros O de segundos O de... Bueno, ya, mucho pedo, mucho pedo El chiste aquí es que tus datos no los deben de pasar pa' nada Y así no deben de joder con llamadas ofreciéndote servicios Que tú sabes perfectamente que nunca Nunca vas a querer adquirir en la vida Pero bueno, ahí es donde se ve que a estos cabrón Les vale madre el dólar y a cuanto esté Ya, 20, 23 pesos, no sé Pero bueno, retomando la historia El chiste es que yo iba camino para el aeropuerto de Cancún Y recibo una llamada de un número raro Que la Lada empezaba con 442 Y yo nunca, nunca, nunca Nunca contesto las llamadas de números desconocidos Porque una vez me amenazaron Y pues... Culito pero sanito, ¿verdad? ¿Verdad? Pero pues no sé qué me dio por contestar Dije, a lo mejor es el Papa Francisco Que me quiere invitar a unas hostias con vino en el Vaticano O tal vez el Peña Nieto Que me quería invitar a jugar Playstation a los pinos Nunca sabes, compadre, nunca sabes El chiste es que contesto el teléfono y digo Bueno, bueno, ¿quién habla? Y claro, me contestaron lo último que pensaba escuchar Porque pues obviamente no era ni el Papa ni Peña Nieto No mames Hola, muy buenas tardes Y le hablo de Seguros para Mexi Y le hablo porque le quiero ofrecer un nuevo servicio Que a usted le puede cambiar la vida Ahí fue donde dije Ay, qué pinche hueva Y a ver, cabrones del call center ¿Por qué hablan tan rápido? Que acaso cuando las capacitan les dicen A ver todos, quiero que presten mucha atención En este negocio tienen que hablar muy rápido Porque es la única manera en la que podemos apendejar a los clientes Así que quiero un mínimo de 50 palabras por segundo ¿Quedó claro? Me mocho un huevo y la mitad del otro Si no, cabrón Aparte como que nunca tienen la mejor señal en donde están Y como se escucha entrecortado y hablando el putiza Es algo así Muy buenas tardes, señor Le quiero ofrecer un nuevo seguro que tenemos Que a usted le va a beneficiar mucho Le va a cambiar la vida Y a usted le va a super encantar Le va a amar Le va a amar a servir mil ocho mil con cien mil Ya que usted va a poder disponer de una cantidad de dos mil pesos Dos mil pesos Dos mil pesos en efectivo Y se lo va a poder gastar en lo que usted quiera Ya sea en hospitales, en comida, sean putas O en lo que a usted se le pide se le chinga la gana ¡Pinche madre! Mira tía babosa Agarra aire ¿Te miugas? No me imagino algún huevón trabajando ahí Diciéndote lo mismo Bienvenido a Seguros para ver Le quiero ofrecer un nuevo servicio que tenemos Es un seguro Es un seguro que... Está padre A ver oiga ¿Lo va a querer sí o no? Dígame porque la neta me ando cagando Y si no va a chingar su madre con el próximo No, me compare así y tú te ganchas Y pues el chiste es que me estaba hablando en putiza O sea, hace bien rápido Y lo primerito que le dije fue A ver, espérate, espérate Relájate un chingo Para empezar Háblame más fuerte Más claro Y despacio Porque aparte de que se corta un chingo No te entiendo ni madre Porque hablas en putiza Por favor Háblame más despacio Esto se lo dije después de que me habló fácil Cuatro o cinco minutos Seguidito Y ella me dijo Ok, señor leal ¿Me escucha? ¿Me escucha fuerte y claro? Así Ahora sí Y que agarra abuelo de nuevo la desgraciada Pues fíjese, señor Le comentaba Que yo tengo un nuevo seguro Para ofrecerle a usted Un seguro que usted va a amar Le va a súper encantar Y lo va a beneficiar mucho Porque usted puede cantar Uno de los que De dos mil pesos en efectivo Que usted solo puede hacer Lo que usted quiere En los hospitales En los putos Cinco minutos después Aparte este seguro Oiga, es como ninguno O sea, ningún mago Va a poder encontrar esto O sea, no, ni de pedo Este seguro es la mamada Este seguro está con madre Son dos mil pesos, señor Dos mil pesos Dos mil pesos ¿Se puede imaginar eso? O sea, usted va a poder ser El alma de la fiesta Entre sus amigos Porque usted va a poder pagar Las putos Va a poder pagar la cerveza Va a ser el alma de la fiesta Diez minutos después Aparte, señor Usted dejaría de ser un pito chico Si usted adquiere este seguro Así que, ¿qué espera? Es oportunidad ¿Qué más quiere? Por favor, no mames Bueno, bueno Tal vez se exagere un poquito En esta parte Pero, no mames Ya me ha crecido el chilillo El chiste es que Sin exagerar La mujer se aventó Un sermón Como de ocho minutos De esos que la mujer Está hablando Echa la madre Y ella bien segura Y ella bien segura Cállate Y ella bien segura De estar pensando Wow, mi cliente Me debe de estar poniendo Demasiada atención Ha de estar muy feliz Pero realmente Sabes que tú estás así Hasta cresta pendeja Que la voy a escuchar Por favor, no mames A poco no chingado A poco no Díganme si chingado Es que no Vea que sigue chingado Vea que sigue chingado Total que le digo A la ingrata Y señorita Pues fíjese Que está toda la madre Todo lo que me está ofreciendo Pero la mera verdad Es que no me interesa Su seguro Muchísimas gracias Aparte vengo en carretera Y tengo que colgar Y compadre Tú no le puedes decir Que no a estas cabronas ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué? Porque se te ponen Como una novia amputada Andando en sus días Oye, no me lo vas a creer Pero la mujer Me empezó a rogar Y a llorar Como una niña de 10 años Haciendo berrinches De amadre Ay señor No, no me diga eso ¿Cómo de que no? ¿Cómo que no? Mire, escúcheme Este seguro está súper padre Y a usted le puede comer bastante Porque solamente Solamente se la van a descontar 160 pesos al mes Y la primera mensualidad Es totalmente gratis Y cuando una mujer de estas Se monte en su macho Compadre, se monta Y no hay poder humano Que pueda convencerla De que se tumbe el rollo A entender que tú No quieres nada Fíjate que hasta se me hace Que estas cabronas Han de ser hermanos De los limpeparabrisas Esos que les dicen No, 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 no No hay pedo Aparte, no se acuerda Si acepto arriba de 10 pesos Nomás Puro arriba de 10 pesos Y si no trae feria No hay pedo Tengo terminal Acepto American Express Visa Van Coppel Todo el pedo aquí Ya sabes No ¿Qué es? O son hermanos O son primos O algún pinche parentesco Deben de tener Porque son tercos De amadre Total Que me dice la babosa Ay Andele Oiga por favor No me diga eso Por favor Acéptelo Mira, aparte Si usted se llega a morir En un avión A su familia Les van a dar 5 millones de pesos 5 millones de pesos O sea, como La pendeja ya está mandada matando A lo que obviamente Yo le dije Eh, pero esa babosa Pues que tiene Si no me quiero morir Ahorita todavía Aparte Voy camino a tomar un vuelo Y usted diciéndome estas cosas No mames Pues sonriente me dice Pues ahí está Su familia se averganó No sé si usted se muere En este avión Mira que jique la chingada Ay, si ya me valió mal de todo Y le dije A ver señorita Ya, ya, ya Ya tengo que colgar Por favor Aparte Ya le dije que no me interesa Su seguro Muchas gracias Muchas gracias Pero no No quiero nada Y la chisqueada seguía Aferrada Aferrada Duro y dale Duro y dale Y terca como la caca Pero espérate Si lo del avión Se me hizo una fregadera Eso no es nada No Me salió con otra peor Aparte diga No mames Si usted llega a tener algún accidente En estos días ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree? Usted se puede hospedar En uno de los mejores hospitales de lujo ¿Hospitales de lujo? Nachi, no ¿Ah? Ahí no acabó ¿No? Imagina usted bien grave Se imagina en coma Ah, pero ese sí Internado en una cama king size En un cuarto que tenga jacuzzi Que tenga una tele de 80 pulgadas Para poder ver Netflix Que tenga un barrecito Que tenga una mesa de billar Y que tenga una sala y un comedor A lo que yo le contesté A ver señorita Dígame usted ¿Para qué chingados quiere un hospital de lujo? Si con 120 pesitos Me curan a toda madre En unas similares No necesito un pinche cuarto de lujo Si en un consultorio chiquito Ahí me curan, hombre Oye Ya la vieja es desesperada Cabrón Ándale Oiga No se agacho Acepten mi seguro Por favor No, 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 no Señorita Se lo juro Que la amo un chingo La amo demasiado Pero entre usted y yo Nunca va a poder haber nada de seguros Por favor Ya déjeme ir No me interesa Ya le dije Por favor No me diga que no A usted le conviene Por favor Ah, que la chingada Que no ¿No entiende o qué, pinche aferrada? Es más ¿Quiere hacer la buena obra del día, señorita? Si, oiga, si Bueno, pues entonces por favor Entienda que no quiero nada No quiero nada Pinche vieja Antes no me dijo Ándale Oiga No se ojete Por favor Acepten mi seguro No se pinche culo Oiga Verdad 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 Y después de 27 minutos No es mamada ¿Qué creen que pasó? A ver ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué? Se cortó la pinche llamada No mames Ya no supe si la mujer Se cortó las venas Se suicidó ¿O qué chingados hizo? Porque pues oye 27 minutos 27 ¿Y se corta? No, pues tanto pedo Pa' cagar a guau ¿A poco no chingados? ¿A poco no? Dígame, sí, chingados que no Chingados que no Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Así que mi gente bonita Si les gustó este video Déjense comentario acá abajo Si no, ya saben que también Por favor dale like a este video Ponle like y dale a favoritos Comparte este video en tu Facebook En tu Instagram En tu Twitter En tu Vine En tu Snapchat En todas tus redes sociales Dile a todos tus amigos Que HéctorLalVlogs ya subió un nuevo video Y por favor entra a mi canal Y activa las notificaciones De que yo ya subí Nuevo video Para que te llegue Un mensajito a tu celular De que ya puedes disfrutar El nuevo video de HéctorLalVlogs Al igual si le das click Al botoncito que está por acá Le picas Y te van a salir aquí Varios de mis videos También para que vayas a ver Mis videos anteriores Aquí abajito te dejo Todas mis redes sociales Para que me sigas Te dejo también mi YouNow Para que me veas en vivo Y platiquemos Y me hagas preguntas Y todo así bien hermoso Y gente Mi perrito Hachi También ya tiene su Instagram Para que vayan y lo sigan Este es el Instagram de Hachi Vayan por favor ahí Denle mucho amor Porque Hachi los ama A todos ustedes Hachi 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 Y pues bueno mi gente bonita Muchas gracias a todos Por estar acá Les mando un beso Los amo con todo mi corazón Y pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga Y les deseo el mejor de los éxitos Y pues ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y Hachi Y recuerden que El ser buena persona No quiere decir Que te tienes que dejar Pisotear por los demás Bye Los amamos Siiii